Música Música A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Gracias, Eduardo A ver, a ver... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puedo dar un aplauso para poder presentar... el cierre de la edición número 39 de la fiesta nacional del Salame Quintero con todos ustedes, el amigo Alguien Quintero. Y una llora sobre el mar, nadie duerme por ti, todos salen a pasar, todos salen a buscar, muchas gracias, su amor.